muy bien, muy bien, muy bien, bravo, bravo ¿qué haces? ¿qué haces, mamá? ¿qué haces? a ver, déjese pastel ahí deja el pastel ahí, por favor ¿dónde vas con mi pastel? ¿dónde vas con mi pastel? mamá, 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 mamá cumpleas de las madres cumpleas de las madres día de las madres ¿qué tal? rico ¿qué tal? ¿qué tal? muy guay no se va ya, 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 ya ok no más pila eso ¿qué tal? ya, 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 ya tú ¿qué tal? Gracias.